La actividad que vamos a hacer hoy ha sido una concentración y una lectura del manifiesto. Primero hicimos un manifiesto a todas las unidades de igualdad, reivindicando que esto es un problema de Estado, que se han aprobado una línea estratégica en todas las universidades, de acción, de sensibilización, contra este problema de violencia de género. Y luego, por otro lado, nosotros lo hemos adaptado a las necesidades, a lo que nosotros estamos viendo y a lo que estamos trabajando desde nuestra universidad. Por eso, cuando vinieron estudiantes a nuestro vicerrectorado a pedirnos, bueno, pues que teníamos que señalar, que hacer actividades donde se viese, como hemos hecho a lo largo del mes de noviembre, actividades de prevención, pero también de sensibilización, de información, de formación, con este problema que no es de todos. Bueno, pues nosotras siempre hemos solicitado la colaboración de Maribel y del vicerrectorado, porque nos parece que la sensibilización viene desde la educación, que no solo se queda en una cosa en un ámbito de calle, sino que desde las aulas, tanto en los institutos, como en colegios, como en la universidad, debemos abogar por intentar sensibilizar a la gente, y sobre todo a los jóvenes, porque estamos viendo que hay un inmovilismo de jóvenes en el movimiento social. Entonces, debemos trasladar ese movimiento social a la universidad, en este caso, con la ayuda del vicerrectorado, con la ayuda de los estudiantes y con la ayuda de todas las personas que están participando aquí hoy. Decir que es muy importante que tanto estudiantes como profesores, como toda la comunidad estudiantil, se una hoy para dar visibilidad a este problema, que es un problema que afecta a toda la sociedad, y no se le da toda la importancia que tiene, porque hay que animar a la víctima, sobre todo, a que denuncie, y que no se esconda, porque no es ninguna vergüenza ser víctima, sino ser maltratado. Realmente es un tema que debemos de ser inflexibles y constantes, y realmente este acto público es importante, porque realmente es necesario que se lleve a todos los espacios y que lo incorporemos dentro de nuestra rutina cotidiana, el hecho de batallar y el hecho de que ni golpes, ni maltratos, ni micromachismos. ¿Para qué? Porque al final la sociedad es de todos, como también ha dicho ella, y que con esto lo que hacemos es intentar realmente que todos seamos iguales, porque el hombre también es víctima de esta situación, aunque no se lo crea algunos de ellos, otros sí están muy contendeados. Y por tanto, cuando ayer me propusieron que participara en esta actividad, y más en representación del profesorado, pues muy orgullosa.